No olvides suscribirte al canal, dale click a la campanita para recibir una notificación cada que suba un video. Celeste, diría yo. Ahí la tenemos en pantalla, con Marcelo Grohe en portería, Leo Moura, ojo Leo Moura que pasa y mucho, Pedro Geromel, Walter Kahneman, Marcelo Oliveira, Michel, Jailson y Ramiro en el mediocampo, Lucas Barrios que creo yo va a estar un poquito más adelantado. Tres puntos. Así es, Luan y Pedro Rocha. Nombre histórico, Pedro Rocha, Pedro Americana prácticamente a su cura, eso sí. Perdieron la ida con Gremio y con Guaraní, y eso está pasando la cuenta hasta el momento. Silvato se movió el balón, ya juega Niquique Gremio por la pantalla de Foxport. Las acciones favorables al equipo iquiqueño en los primeros instantes del partido. Oliveira, marcación de Alan Moreno. El centro hacia el área, cabezas, uy, cómo se movió ese arco, pero todo anulado. Lucas Ramón Barrios. Movía la estantería del equipo iquiqueño. Nada que hacer Brian Cortés. No hay que hacer en posición fuera de fuego allí, Lucas Barrios, sí, ante el centro de Oliveira. Estremece el travesaño, pero estaba todo invalidado. Ganando la ubicación a Enzo. Saga desde Gremio de Porto Alegre. Casi 10 minutos, 9 con 4. Esto sigue 0 a 0 en Calama. Rainero que no pudo, sí, ahora a Torres. Hacia el medio. Uy, 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 atenta la saga del conjunto de Gremio. Vieron lo de Torres, Valdemar Méndez. Se acercó el equipo de los dragones. Pasa en este tiro de esquina que reiteramos es el primero del partido. Y favorable a Gremio. El propio Luan en el centro. Cabezazo, segundo poste, gol de Gremio. Gol. Gol de Gremio de Porto Alegre. Uno que hizo goles en esa cancha. Vistiendo la naranja de Cobreloa. Lo hace ahora con la celeste de Gremio. Uno que conocía a esos pastos, lo dijimos. Previo apareció en su momento el goleador del mundo. Lucas Ramón Barrios. 19 minutos de partido. Se le escapa en la marca a Enzo Guerrero. Sí. Y aparece con pierna izquierda para batir a Brian Cortés vertical derecho. Uno a cero para Gremio. En un partido relativamente parejo, pero donde marca la diferencia el cuadro brasileño con este goleador de talla mundial. Absolutamente. Es Kahneman quien cabecea en el primer palo. Una jugada preparada. Es Luan quien busca ese sector, esa zona. Y es el propio... En el zorro del desierto. Reinero. Alan Moreno. Mitchell en el cruce. Eduardo Farías. Tocaba nuevamente Moreno. Otra con Reinero. Envío sobre Larga. Confusión en la salida de Marcelo. Chocaba con Gerobele. Capitán remate. Eso es lo que tiene que intentar Iquique. A baja penal. Penal. La pierna arriba de Leo Moura sobre Dávila. No titubea el árbitro del partido. Germán Delfino de la Argentina sentencia la pena máxima de una. Estaba encima el árbitro. Los brasileños le muestran el balón. Pero va con la pierna arriba. En el rostro de Dávila Valdemar. Siempre se dice que la medición que tienen los árbitros como para juzgar este tipo de jugadas es si el pie está más arriba de la cintura. Y fíjese que acá Misael Dávila no baja la cabeza más abajo de la cintura. Si no es... Delfino toma ubicación. Pierna derecha para Bielkewicz. Silbato corrió. Diego le dio... ¡Gol! ¡Gol! De Deportes Iquiquiqui sigue en racha Bielkewicz. En la Copa con Mebol Libertadores Bridgeton. Sí señor, haga corazón, haga lo que quiera. Marcó el empate en el minuto 23. Solo cuatro minutos duró la ventaja de Gremio. De penal, Diego Bielkewicz. Para Deportes Iquiqui que uno, Gremio de Porto Alegre uno. Es la Copa Libertadores, por favor. Cuarto gol de Bielkewicz. Que se convierte en uno de los goleadores que tiene los dragones celestes. Justo a Villalobos que suma cinco. Mediapunta. O de volante de enlace. Zapatazo arriba de Luan. Golpe de cabeza en la defensa y en la salida por parte del equipo Iquiqueño. Resbalaba. En la llegada abajo. Moreno vuelve a intentar. Luan en centro peligro. Cortés en segunda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que cerca estuvo Gremio! Reaccionó oportunamente el hombre que viste. Por el certamen internacional más importante de clubes de nuestro subcontinente. Silbato de Delfino. Se movió el balón. Lo movió Gremio. Comunícate con nosotros con el hashtag Libertadores por Fox. Uno a uno el marcador. Rechazo defensivo. Es bueno lo de Riquiero con el taco. Habilitando a Reinero. Carga y Quique. Torre y el envío hacia el centro del arco. Puñetazo de Marcelo. Caruca. No le quedó para el remate. Presiona a Iquique los primeros instantes de la segunda parte. Falta señor y tiro libre. Favorable el equipo Iquiqueño. Me gusta igual del inicio de Iquique. Sí, qué importantes son los controles en el fútbol. Digo control orientado porque Caruca no lo pudo hacer de buena manera y perdió la opción de rematar de media distancia. Atención. Opción para el equipo chileno. Diego Torres, dorsal 22-14 para Dávila. Sí, con la barrera de Gremio. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! La de Portes Iquique. ¡Torre! ¡Sapacazo! Vertical izquierdo. Media altura. ¿Cómo bajó ese balón? Lo pidió Valdemar Méndez. Es difícil hacer bajar el balón. Lo hizo Torres por sobre la barrera. Se queda el portero. Ojo. Reacción a tarde. No pensó que pasaba ese balón. Y cómo baja. Vertical izquierdo. ¡Portería Norte! Lo gana Iquique. Sí, señor. Dos a uno. Deportes Iquique dos. Diego Torres. Gol de tiro libre. Golazo sobre Gremio. Dos a uno. Acá, independiente de lo difícil que era hacer bajar. Vuelve a mover ese balón. León Moura. Apertura por derecha para Fernandinho. Salida de Gremio. El toque es abajo para que vuelva a introducir Artur ese balón frontal. Cuidado, Barrio. Va a ingresar área mayor. El taco atrás para Artur. El golpe de cabeza por turno de Faria. Para que atrape Brian Cortés. Le queda el balón. Yeromel todavía más atrás. Oliveira. Balón en profundidad para que trate de llegar. Y llega Artur. Lo persigue Alan Moreno. Hacia la diagonal. Hay peligro para Iquique. Carga Gremio. ¡Luan! Es fútbol. No rugby, mi querido amigo. Saque de Esportes Riga. Perteneciente Iquique. Estos pequeños detalles es un indicador de que... Segundo tiro de esquina del partido. Aquí hay que tener cuidado. Solo córner para Gremio en este partido. El centro viene. Y otra vez Luis Gonzalo Gustamante. Le dio mal. Rechazó mal. Pero su equipo cede un nuevo córner que es el tercero del partido para Gremio. Fíjense como lo protegen a Kahneman. Para que este salga libre a buscar en el primer palo. Bueno, quizás la importancia es los que entran en el segundo, ¿no? Como entró Lucas Barrios en el primero. Acá está Lucas Barrios con Guerrero. Ahí hay que estar muy atento también. Bien, el centro arriba. Pasó esa pelota. Lucas Barrios se anticipaba nuevamente a Enzo Guerrero. La cantó Valdemar Méndez. Pero muy bien estuvo Brian Cortés para asegurar esa pelota. La reiteración en pantalla. Le da como casi con el taco. Ya hace una jugada. Fíjense que entran tres hombres al segundo palo. El primer cabezazo no es directo a portería. Si no saben que en el segundo palo es allí en donde se pierden las marcas. Y es... El segundo palo es allí en el segundo palo. Gracias por ver el video.